Hola a todos, soy Ana María Períra Molinero del Máster de Desarrollo Web Full Stack más Multicloud de Tajamartets y hoy os vengo a enseñar cómo hacer un carrusel de cards con Bootstrap 5 y su implementación en una aplicación, Medcore, con Csarp. Para comenzar, vamos a hablar de Bootstrap. Bootstrap nos ofrece muchos recursos para el estilo de nuestra página web, pero a la hora de hacer contenido visual mucho más elaborado, nos toca jugar con varios componentes a la vez, lo que para algunos usuarios puede resultar complicado. Para este tutorial, los componentes principales que vamos a utilizar van a ser los siguientes. El primero va a ser el carrusel, que es lo que estáis viendo en pantalla, como podéis ver, tiene varias diapositivas y va cambiando entre ellas. El carrusel es básicamente una presentación de diapositivas para recorrer una serie de contenidos. Tiene CSS y Javascript. Funciona con una serie de imágenes, texto o componentes personalizados y tiene soporte para los controles de anterior y siguiente. Lo siguiente que vamos a utilizar van a ser las cards de Bootstrap. Básicamente son contenedores flexibles y extensibles, que tienen opciones para encabezados, piezo y página, un montón de contenido, colores y diferentes opciones de visualización. En mi caso, pues la voy a ir personalizando a medida que hagamos el tutorial, pero esta sería como la más básica. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro proyecto. Tendremos varias páginas con las que vamos a trabajar. Punto número uno, la view. Aquí será donde pondremos todo nuestro código HTML. Entonces, es muy importante que tengamos a mano los datos que vayamos a utilizar para introducir en las cards. En mi caso, los recibo desde el controller y los paso por el model. Voy a recibir una lista de eventos. Por otra parte, en la carpeta www.root vamos a tener el archivo CSS y el Javascript. En mi caso, he decidido separar el CSS que vamos a hacer a continuación del del sitio como tal. ¿Por qué? Porque al modificar las cards, si tenemos otra página en la que mostramos cards de manera estándar, se van a ver alteradas. Por lo que yo recomiendo hacer un archivo aparte y después veremos cómo lo llamamos para que no afecte al resto del programa. Una vez explicados los aspectos básicos, vamos a ver cómo hemos hecho paso a paso este carrusel. Para empezar, tenéis todo el código en el post, por si queréis copiarlo y adaptarlo a vuestro código. Vale, para empezar, tenemos el div general en cuestión. Aquí tenemos un ID que luego interactuará con el Javascript y la clase. Vale, tenemos el div de carrusel inner, que luego veremos que en el CSS también está modificado. Aquí se mostraron todos los elementos que queramos meter. En mi caso, las cards. Como recibo una lista, lo que he hecho ha sido un for each y he metido todo lo que deseaba que se mostrase dentro del card. Por ejemplo, pues tienes para hacer una imagen, en el cuerpo puedes poner tanto un título como un párrafo. Eso ya va a gusto de cada uno. Como podemos ver por abajo, tenemos todo el tema de los botones. El de anterior y el de siguiente. En cuanto al CSS, tampoco tiene mucho misterio. Por un lado, modificamos el anterior del carrusel, al que le vamos a dar padding, para que las cartas no se queden juntas, sino que tengan un espacio entre medias. Por otra parte, modificamos la card. Esto es completamente al gusto. En mi caso, pues yo las he hecho mucho más pequeñas y, pues por ejemplo, mi color de fondo es el negro. Pero aquí, esto depende ya de la creatividad de cada uno y de cómo quiera ponerlo. Luego tenemos los botones que, como habéis visto, los de Bootstrap son muy básicos. Entonces, hay veces que no se ven, por lo que recomendamos modificarlos, para que les podamos poner el color que más nos encaje, que lo posicionamos un poquito más hacia afuera. En fin. Uy, que ha movido. Vale. Por otro lado, tenemos para las imágenes. Y, por último, en estas etiquetas de las que vemos media, esto sirve para que detecte si está en un dispositivo móvil. Y, en vez de mostrarnos, pues, tres o cuatro ítems, según lo que nosotros queramos, los mostrará de uno en uno para que sea responsive. El último paso para que funcione correctamente nuestro carrusel es añadir el Javascript. Este código es el que va a controlar el carrusel. Tiene dos maneras de utilizarse. La primera, cuando la pantalla es más grande de 768 píxeles, va a funcionar de manera normal. Es decir, se verá en el horizontal y mostrará los botones de anterior y siguiente. En el caso de que sea, bueno, también desactiva la función de cambio automático de cards. En el caso de que sea móvil, lo que va a hacer va a ser quitar los botones de previo y siguiente y va a mostrar las cards de una en una. Haciendo que el desplazamiento sea por deslizamiento y también desaparecer los botones para no ocupar espacio en la pantalla. Tenemos dos maneras de llamar a estos dos archivos JS y CSS que hemos creado. La primera será asegurándonos de que tenemos en layout estas dos líneas, que serán los render section, que tendremos uno para estilos y por aquí abajo otro para los scripts. Nos dirigimos a la vista. En la vista vamos a tener las dos maneras de llamarlo. Por ejemplo, como hemos dicho antes, no quería que interfiriese el styles general de la página con el que acabamos de crear. Por lo que en esta vista voy a llamar independientemente al CSS. ¿Cómo hacemos esto? Con arroba section styles. Aquí lo que vamos a meter va a ser la llamada a nuestro CSS nuevo, que está pues en root, CSS y con su nombre. Y ya estaría vinculado al cargar la vista. La otra manera sería que el layout completamente. ¿Cómo hacemos esto? Con esta línea de aquí dentro de un código razón. Esto lo que hará será cargar todo el layout. ¿Qué es lo que hacemos para cargar el JS? Como veis, yo aquí no estoy incluyendo ningún link para el Javascript. ¿Cómo lo tengo? En el JS del site general no he hecho un fichero aparte. Puedo llamarlo directamente desde el layout. Entonces lo que voy a hacer va a ser cargar este código de aquí. Que es donde viene todo lo de tienes que coger el site JS. Entonces así funciona y se relaciona. Y estas serían las dos maneras de llamar a los ficheros de root. Una vez hecho todo esto, vamos a ver cómo ha quedado. Para que veáis, a la página principal tengo una galería, es decir, un carrusel, que no se ha visto afectado por el CSS que hemos creado. Entonces se ven mostrando las imágenes con los botones igual. En cambio, si nos venimos aquí a conciertos, vemos que ya nos funciona nuestro nuevo slider de cards. Aquí en artistas podemos verlo porque aquí se va deslizando y funciona perfectamente. Y por ejemplo, si entramos aquí a un artista, veremos que las cards, porque esto por ejemplo de aquí es una card, no se ve afectada por cómo lo hemos hecho dentro de nuestro slider. Y esto sería todo en el tutorial que os vengo a contar hoy. Espero que os haya gustado, haberme explicado bien y que os sea útil. Os recuerdo que tenéis todo el código en el post para que podáis cogerlo y adaptarlo a lo que vosotros tengáis. Un abrazo y hasta el siguiente tutorial.